Se levanta una encuesta, uno de cada cuatro maestros no se siente preparado, no se adaptó a las condiciones del regreso a clases. Cuestionan también a la autoridad universitaria porque no hubo las condiciones adecuadas y necesarias para este regreso a clases. Están teniendo, por lo que veo, problemas y no ven las condiciones para un regreso en línea. Los maestros, Sergio Barraza, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, buenos días a Tomable Auditorio. Bueno, efectivamente no están dadas las condiciones para tener un buen regreso a clases. Ayer se llevaron a cabo algunas de las clases en la Universidad de Sonora, otras no se pudieron realizar por diferentes problemas que se presentaron, tanto en la plataforma que se cayó como en el tema de que algunos estudiantes no tenían activados sus correos electrónicos, entre otros problemas. Hay varias situaciones que se estuvieron señalando de tiempo atrás, incluso desde junio nosotros estuvimos insistiendo en trabajar varios temas que tenían que resolverse para poder estar preparados para el inicio de este semestre, el segundo del año 2020, ¿verdad? Sin embargo, creo que la autoridad universitaria hizo un mal cálculo y previó de una manera limitada y esto pues ayer se reflejó, ¿no? Pero pues hay otros temas también ahí que no se han resuelto, particularmente lo que insistimos mucho que se escuche a las comunidades académicas, a los estudiantes, porque se están expresando y están planteando problemáticas que no se están atendiendo. Y entonces aquí lo que está ocurriendo es que esta forma de dirigir la universidad que derivó de la ley 4, muy autoritaria y muy de imposición, pues está teniendo ya graves problemas en la Universidad de Sonora y con esta pandemia y la modalidad virtual, pues se están exhibiendo con mayor crueza. Entonces creemos que sí urge un cambio en la universidad y en este momento lo que urge es que la autoridad escuche a los académicos, a los estudiantes y que se resuelvan los problemas que se están presentando para poder dar un buen trabajo aquí en el caso de nosotros, en las clases, poder llevarlos a cabo de buena manera. No hay condiciones entonces si se pone en riesgo, ¿en qué sentido? ¿De que no los alumnos van a batallar? Por supuesto, ¿está haciendo un regreso accidentado? Así es, está haciendo un regreso accidentado. ¿En qué sentido nosotros estamos llamando la atención? Por ejemplo, en el aspecto de que de por sí ya la pandemia está poniendo una situación difícil desde el punto de vista emocional y psicológico a los estudiantes y a los maestros. Agrégale ahora que se están presentando estos problemas, que los estudiantes no se pueden conectar, que los maestros no pueden acceder a los grupos y contactar a los estudiantes. Eso genera mucho estrés y esa incertidumbre pues se suma a lo que ya tenemos y por ahí vemos ahí un problema que se está presentando. El otro es el tema de que los estudiantes no todos se puedan conectar y que se vayan rezagando. Pues ese es otro problema que estamos insistiendo. ¿Cuál es el riesgo? Que se empiecen a dar las clases con los grupos no completos, que cuando se integren los que se puedan integrar más adelante pues ya vaya adelantada la clase o que algunos definitivamente no se puedan integrar los grupos por falta de condiciones en cuanto a tener equipo y conectividad. Entonces son temas que como insisto desde antes de salir de vacaciones insistimos mucho que se atendieran y lo que vemos es que no se han atendido en toda su magnitud, pues es decir, no hay una respuesta clara que diga que ya se resolvió el problema de las plataformas, ya se resolvió el problema de los correos de los estudiantes, ya se resolvió el problema de la integración de todos los grupos, ya se resolvió el problema de que todos los maestros y todos los estudiantes tienen equipo de cómputo y conectividad para poder llevar la clase en línea, etc. Pues no, a eso nos estamos refiriendo. ¿Y qué le faltó a los maestros, por ejemplo, Sergio? ¿No les faltó un poco también más de capacitarse, de entender lo que era? Es decir, ¿qué asumen los maestros en este caso? Sí, definitivamente, eso también lo asumimos. Antes de salir de vacaciones sí se llevaron a cabo varios cursos en el que se nos capacitó en el uso de las plataformas. Eso no significa que ya estemos, digamos, totalmente capacitados para esta modalidad virtual, porque hay que recordar que la gran mayoría de los maestros estábamos trabajando en la modalidad presencial, pues si esta pandemia nos vino a cambiar todo y definitivamente tenemos que prepararnos. Entonces, sí, asumimos que también nos falta una mayor capacitación y por eso también nosotros planteamos que la capacitación que se empezó a dar en junio debe de continuar ahora en agosto y debe ser permanente durante todo el semestre, porque es importante que mejoremos en ese tema los maestros y que también haya un acompañamiento, es otro punto que insistimos. Nos referimos a que haya un equipo de expertos en el área pedagógica didáctica de la modalidad virtual que permita a los maestros poder asesorarnos con ellos para el desarrollo de las diferentes actividades, estrategias y escenarios virtuales que tenemos que utilizar actualmente. No es lo mismo dar clases de manera presencial, de manera virtual y entonces hay que hacer una preparación distinta y para eso necesitamos el apoyo de un equipo de expertos que nos resuelvan las dudas o los problemas que pudieran presentarse ahí a la planta académica. Entonces, son temas ahí que sí reconocemos que hay una parte que nosotros también tenemos que llevar a cabo, pero necesitamos el apoyo de la administración universitaria para el ofrecimiento de los cursos y de este equipo de expertos. Dices, ¿y no lo hubo? ¿Se sintió entonces la autoridad? No lo hubo. No lo hubo suficiente. Pues así hubo cursos, pero no en la cantidad y en todos los aspectos que se están requiriendo para esta modalidad, ¿verdad? Creo que sí faltó ahí en esa parte. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Sergio, y estaremos en contacto. No sé qué vaya a pasar por lo pronto. Digo, el ciclo. ¿Usted la propuesta es que se regrese hasta septiembre, se cancelen las clases o qué sería? No, la propuesta de nosotros es que se dé un plazo de más o menos dos semanas para que se resuelvan todos estos problemas que se están señalando, que la autoridad escuche a la planta académica y a los estudiantes, atienda la problemática. En ese plazo se resuelvan y se vayan incorporando ya las clases para que se puedan llevar a cabo en condiciones buenas. Es decir, no pasan las clases y se vuelvan o no? Ah, que de un periodo de dos semanas de gracia o vaya, de adaptación. Sí, se vayan arreglando todos los problemas, las clases que se sigan continuando, pero que no haya repercusiones negativas para los estudiantes y los maestros en estas dos semanas. De tolerancia. Exactamente, y que también el semestre, en su conclusión, haya flexibilidad para que si algunos cursos empezaron tarde por la problemática que no pudieron resolver, también tengan la flexibilidad de que puedan terminar después para poder cubrir todo el programa. Que haya esa tolerancia y flexibilidad efectivamente, pero sobre todo atención y resolución de los problemas. Te agradezco mucho, Sergio, estamos en contacto. Se queda el espacio abierto. Buenos días. Gracias a ti, Elisabeth. Gracias a tu amable auditorio. Igualmente.